Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la introducción al plano de coordenadas cartesianas. En esta parte, trazaremos puntos adicionales y definiremos los cuatro cuadrantes. Queremos comenzar trazando los puntos dado aquí a la derecha en el sistema de coordenadas rectangular. Recuerde, cada punto tiene un par ordenado donde el primer valor o la primera coordenada es la entrada, y el segundo valor o la segunda coordenada es la salida. Y siempre encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal. Y siempre encontramos las salidas a lo largo del eje vertical. Observe que el punto A tiene el par ordenado negativo 4,2. Entonces tenemos una entrada de cuatro negativos y una salida de dos positivos. Entonces, para encontrar la ubicación de este punto desde el origen debido a que la salida es negativa 4, iríamos a la izquierda cuatro unidades a cuatro negativos en el eje horizontal. Y luego, debido a que la salida es positiva 2, subiríamos dos unidades a la salida de dos positivos. Esta es la ubicación del punto A. Observe como en esta ubicación tenemos una entrada de cuatro negativos y una salida de dos positivos. El punto B tiene el par ordenado 3,8. Entonces la entrada es tres y la salida es ocho. Entonces, como la entrada es tres desde el origen, moveríamos tres unidades hacia la derecha a tres positivas en el eje horizontal. Y luego, debido a que la salida es ocho positiva desde aquí, subiríamos ocho unidades a la salida de ocho positiva. Esta es la ubicación del punto B. En esta ubicación tenemos una entrada de tres y una salida de ocho. Para el punto C tenemos el par ordenado 0,5, por lo que la entrada es cero y la salida es negativa 5. Entonces, desde el origen porque la entrada es cero, no nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha. Nos quedamos aquí donde la entrada es cero, pero debido a que la salida es negativa 5 desde aquí bajamos cinco unidades a la salida de cinco negativos. Esta sería la ubicación del punto C. En esta ubicación tenemos una entrada de cero y una salida de cinco negativos. Para el punto B tenemos el par ordenado negativo 6,4. Tenemos una entrada negativa 6 y una salida negativa 4. Entonces, dado que la entrada es negativa 6 desde el origen, moveríamos seis unidades a la izquierda a negativa 6 en el eje horizontal. Y porque la salida es negativa 4, desde aquí bajamos cuatro unidades a la salida de cuatro negativos. Esta es la ubicación del punto D. Una vez más, observe como tenemos una entrada de seis negativos y una salida de cuatro negativos. Para el punto E tenemos el par ordenado 5,0. Entonces tenemos una entrada de cinco y una salida de cero. Entonces, dado que la entrada es positiva 5 desde el origen, moveríamos cinco unidades hacia la derecha a una entrada de cinco positivos. Desde aquí porque la salida es cero, no nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha. El punto E está aquí en el eje horizontal. En esta ubicación tenemos una entrada de cinco y una salida de cero. Punto F tenemos el par ordenado 2,8 negativo. Entonces tenemos una entrada de positivo 2 y una salida de negativo 8. Entonces, porque la entrada es positiva 2 desde el origen nos movemos dos unidades hacia la derecha a la entrada de dos positivas. Debido a que la salida es negativa 8, nos movemos hacia abajo ocho unidades a una salida de 8 negativo. Esta será la ubicación del punto F. Una vez más, observe que el punto F tiene una entrada de dos y una salida de ocho negativo. Y finalmente tenemos el punto G con el par ordenado 0,0. Recuerde, el par ordenado 0,0 es el origen. Este punto aquí. La intersección de las dos rectas numéricas. Observe aquí que tanto la entrada como la salida son cero. Ahora hablemos de los cuatro cuadrantes. Observe como las dos rectas numéricas. Divida el plano de coordenadas en cuatro regiones diferentes o cuatro cuadrantes diferentes. Este cuadrante aquí, en la esquina superior derecha, es donde tanto la entrada como la salida son positivas. Y luego desde aquí vamos en sentido antihorario. El segundo cuadrante es este cuadrante aquí. Este cuadrante es cuando la entrada es negativa y la salida es positiva. Este cuadrante aquí es el tercer cuadrante. Aquí es donde la entrada es negativa y la salida es negativa. Y finalmente tenemos el cuarto cuadrante aquí. Observe como estamos usando números romanos para indicar el cuadrante. Y el cuadrante cuatro es donde la entrada es positiva y la salida es negativa. Veamos algunos ejemplos. Digamos aquí este punto que tiene el par ordenado 2,4. Observe que esto está en el primer cuadrante porque tanto la entrada como la salida son positivas. Este punto aquí tendría el par ordenado negativo 7,3. Esto está en el segundo cuadrante porque la entrada es negativa y la salida es positiva. Este punto aquí tendría coordenadas o tendría el par ordenado negativo 4, negativo 3. Tanto la entrada como la salida son negativas, por lo que estamos en el tercer cuadrante. Y aquí digamos que este punto tiene coordenadas o par ordenado 7, negativo 2. Este punto está en el cuarto cuadrante porque la entrada es positiva y la salida es negativa. Ahora, tal vez se pregunte qué sucede si tenemos un punto que está en uno de los ejes. Digamos que tenemos un punto aquí con coordenadas 0,8. Que está en el eje vertical. Normalmente decimos que este punto no estaría en uno de los cuadrantes. En realidad está en uno de los ejes. O en uno de los bordes de los cuadrantes. Lo mismo para un punto que dice aquí en el eje horizontal. Este punto tendría coordenadas negativas 5,0. Diríamos que no está en uno de los cuadrantes. Está en el eje horizontal. Ok, espero que esto te haya sido útil.